Buenas tardes. Vamos a presentar el trabajo realizado por el Grupo de Mejora de Derecho al IPI, el derecho a las personas con discapacidad intelectual. Por un lado, veréis en la pantalla el Decálogo de los Derechos, el documento que he recibido en el trabajo de todos los años. Y por otro lado, también si yo hablaremos del proceso del Grupo de Arquiterapia, de las experiencias de aprendizaje, la meteorología, etc. Como sabemos, el arte es un medio común, de una forma clara, sencilla y rica de expresarlo. La funcionalidad del Grupo de Mejora de los Derechos y las personas con discapacidad intelectual fue la reflexión, la expresión y la comunicación entre personas con diferentes características de edad, de actividad y de entorno familiar. La tarea que realizamos sería divertida y adaptada a las habilidades y a los intereses de las personas con discapacidad intelectual. Utilizando para ello las habilidades artísticas, como conocemos todos, como la pintura, la escultura, el teatro, la expresión corporal, la música, etc. El Arquiterapia reúne estos medios con el objetivo de comunicarnos, expresarnos, conocernos a nosotros mismos, trabajar el grupo y aprovechar la energía potenciadora del mismo, de la manera que, y así podemos, desarrollar nuestras habilidades y capacidades para poder aportar nuestras propias soluciones en el tema que queríamos trabajar, que eran los derechos de las personas sin discapacidad ni la referencia. La metodología soterapística se basa en aspectos antropológicos, fenomenológicos, psicológicos y transdisciplinarios, y emerge para favorecer un clima de confianza y de seguridad, de manera que las sesiones se orientan como un juego y favorecen la curiosidad hacia los temas que se trabajan. Cada sesión se apoya en un guión establecido y se divide en tres partes. Siempre se comienza con un caldeamiento, de manera que los participantes inician un movimiento expresivo corporal y de ahí pasamos a una actividad, a una dinámica central, a una actividad artística, donde enlazan formas y colores y así pueden sacar todo lo que ellos llevan dentro en relación a los temas que se trabajan, que es en cada sesión un derecho en concreto. Y de ahí terminamos siempre con una recogida de palabras y esto se queda patente en el decálogo como con el título de sus voces. El resultado final es una experiencia vital de aprendizaje y reeducación en valores, tanto en los profesionales como en las personas con discapacidades intelectuales, y un comienzo en la tarea de trabajar junto con ellas, de contar con ellos para todos aquellos temas que les implican. Además, la creación de planos de actuación con obligaciones y medidas a adoptar desde la entidad hacia la sociedad. Los objetivos alcanzados son la implicación real de las personas con discapacidad y de los profesionales en un trabajo común a ambos, donde nos expresamos, decidimos de manera creativa, nos queremos, nos respetamos, nos desafiamos, jugamos, exploramos y establecemos relaciones afectivas y satisfactorias. Las conclusiones prácticas de todo el trabajo, pues el trabajo de un grupo ha trascendido en una serie de compromisos. Comenzamos con un compromiso de trabajo junto con las personas con discapacidad intelectual, el contacto de ellos para todos. Seguimos con una mayor concienciación en los derechos. Como hay, este es un comienzo, solamente un inicio, y hay mucho camino por delante para trabajar los derechos, pues la decisión de trabajar todos los colectivos implicados en cuáles son aquellos derechos más urgentes dentro de la entidad. Y de ahí pasamos al comienzo de nuevos grupos de mejora de los derechos, como el grupo de mejora de derechos a la intimidad, que lleva todo este año de rodaje en el RPS. Con respecto a la experiencia con personas con diversas capacidades, constatamos que lo que vemos no es la esencia de la persona, ni siquiera aquello que sentimos y percibimos sutilmente. Así que nunca podremos ponernos en su piel o vestir sus zapatos y hablar desde nuestros saberes y principios teórico-prácticos para concluir de manera segura que es aquello que reclaman, que no dicen. Es posible que nos acerquemos humildemente para defender aquello que necesitan, pero hemos de estar siempre despiertos, ya que ellos guardan un secreto que la hacen con vida propia, su singular manera de ser y estar. Nuestro camino fluye como un río entre dos orillas. Desde nuestra orilla construimos lugares, elevamos puentes y pensamos. Desde la otra orilla se vive, se es, se está. Como resumen estético, os vamos a leer una poesía que realizamos en una de las sesiones, la última, la fiesta. Entonces hubo una degustación de chucherías, repartimos una chuchería a cada uno de los participantes y su forma y su color les inspiró una palabra y de ahí pasamos a una frase y de ahí a una poesía colectiva y la vamos a leer desde el pregadicillo. Me gustaría tener la fuerza de un león con las botas en los pies como pez que nada en el agua y como un pulpo que vive en el agua la mariposa vuela por el aire llevo una camisa de jugar al fútbol el cocodrilo es peligroso y yo no quiero andar como el congrejo hacia atrás como un niño chupa chupete dar tu un beso en los labios tener mi estrella jugada y tanto y tantos colores como pluma tiene un loro y nada, os voy a pasar con David que os va a contar las experiencias del aprendizaje del proceso del grupo de literatura Durante el proceso de aprendizaje de los derechos nos dimos cuenta de varias cosas que nosotros no conociamos todos los derechos y no hablamos de los derechos como tal y por supuesto que tampoco sabíamos como reivindicar el derecho a poder ejercerlos aunque si tenemos algo cuando se culmera en las sesiones de arquiterapia y derechos aprendimos a expresar nuestras ideas y sentir sentimientos en cada momento comunicarnos a través de nuestras obras de arte desarrollar la habilidad de tomar nuestras propias decisiones asumir poco a poco las responsabilidades que atraen a decidir decisiones creernos y respetarnos tanto a nosotros mismos como a los demás trabajar en grupo aprender a tener relaciones personales efectivas de caridad enfrentarnos a nuevos desafíos enfrentarnos a nuevos desafíos a terminar el proceso sabemos un poco más acerca de nuestros derechos distinguimos lo mejor que personas nos respetan y cualquier cual es no en los entornos familiar educativos y laboral nos sentimos motivados para trabajar cada derecho más profundamente hemos decidido comenzar por el derecho a la intimidad que nos estamos trabajando para que todos los grupos de interés en ARPS reconozcamos este derecho en cada uno de nosotros y los demás y lo respetemos y por último queremos seguir trabajando para no ser protagonistas de nuestra vida para que se nos barrone con todo todo lo que somos y que y y que y que y que y que nadie nos sobre proteja ni decida por nosotros todos a todos Gracias por ver el video.